y los concejales radicaron las propuestas para crear políticas públicas y afrontar así los vacíos que hay en cuanto a la atención de los menores esto tras tres horas intensas de debate un intenso debate se vivió en el consejo ante las 25 propuestas sobre las políticas de infancia y adolescencia el médico pediatra y también concejal Osvaldo Díaz enfatizó sus propuestas en la salud primero la creación de la secretaría del niño, niña y adolescente segunda propuesta es crear las políticas públicas del niño la tercera es que nosotros aparte de esa política creamos un consejo para el consejo distrital de políticas sociales que los niños no sean olvidados y que el control se ejerza sobre las autoridades que vigilan la calidad de vida de los menores fue algunas de las proposiciones hoy día hemos olvidado que los niños tienen un derecho, unos derechos otorgados por la ley y cuando nos dimos cuenta ante una situación presentada en una región nuestra, en una región del Caribe como es en La Guajira es que quisimos despertar Pilar Bustamante de las noticias, un compromiso con la verdad continuamos con más de nuestro compromiso con la verdad y las autoridades en el Cesar ofrecen 50 millones de pesos de recompensa por la captura de los autores de atentados contra las torres eléctricas ante la remitida iniciada por el grupo guerrillero para conmemorar los 50 años de la muerte del líder izquierdista el sacerdote Camilo Torres, los helenos anunciaron un paro armado por varios días en toda Colombia anunció que al parecer no tuvo eco en las autoridades del Cesar ya que supuestos integrantes de esa guerrilla estarían detrás de los atentados ocurridos en los municipios de Aguachica y Pailita donde fueron derrumbadas varias torres de energía eléctrica ante esta situación la policía ofrece la suma de 50 millones de pesos de recompensa por los autores de estos atentados hay un ofrecimiento de 50 millones de pesos para quien dé información que permita la captura de los terroristas que la noche anterior causaron este hecho así mismo el comando de la décima brigada del ejército anunció la captura de tres presuntos milicianos de la guerrilla del ELN en el municipio de Curumaní miembros de la estructura del frente de Camilo Torres del ELN a quienes se ubicaron gracias al apoyo de la comunidad y quienes en su poder tenían propaganda alusiva a este paro armado en Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad Bien, y con el apoyo del Reino de España, la Universidad Libre lanzó la Escuela de Liderazgo y Emprendimiento La rectoría seccional de la Universidad Libre y su equipo de apoyo conformado por decanos, directores de programas y secretarios académicos realizaron el lanzamiento de la Escuela de Liderazgo y Emprendimiento de la Universidad Libre con un invitado especial, el embajador del Reino de España, don Ramón Gandarias Alonso de Celis quien se mostró complacido con las relaciones entre el país ibérico y Colombia en materia educativa Yo creo que la Universidad Libre precisamente hasta en su nombre y en su fundación puede ser un afán de la libertad y a mí esa es una cosa que me apasiona, cuidar la libertad, disfrutar de la libertad y proteger la libertad y esta es la filosofía de esta universidad, de esa flor tan débil que es la libertad y que vemos tan amenazada en sitios tan próximos a Colombia Asimismo el rector del Alma Mater, Luis Fernando Parra Villanueva indicó la importancia de esta escuela para fomentar el potencial de las nuevas generaciones en materia de liderazgo e ideas La Escuela de Liderazgo es fruto de una reflexión interna de la rectoría seccional y el equipo académico de la seccional de Barranquilla Creemos que los jóvenes nuestros vinculados a la universidad en su proceso de formación deben tener un espacio para la generación de ideas, el fomento al emprendimiento el desarrollo de las ideas políticas, el desarrollo de las ideas de investigación científica, tecnológica Es decir, es una escuela que permite o ayudar un poco a fomentar el liderazgo en los jóvenes que tanto se necesita para un adecuado ejercicio profesional y poder obtener el éxito en el futuro de tal manera que nuestros estudiantes sientan la pasión, el deseo de servir a la patria que tanto nos necesita ahora que estamos a las puertas de la firma del Tratado de Paz y de entrar en un proceso de posconflicto Es así como la universidad une cada vez más sus lazos con la educación internacional Un diario estadounidense publicó que la ciudad de Barranquilla es atractiva para los inversionistas de todo el mundo El Miami Herald, uno de los periódicos más prestigiosos del planeta publicó hoy un artículo en el que destaca a Barranquilla como un destino estratégico para inversionistas de las grandes potencias mundiales El diario estadounidense publicó que la ciudad de Barranquilla es atractiva para los inversionistas de Norteamérica De la misma manera, los grandes empresarios José Manuel Daez y Cristian Daez, cabezas de la gran empresa Tecnoglas con gran acogida en Estados Unidos y Europa, resaltan que el proyecto del superpuerto traerá industria y empleo a la ciudad Esto a su vez generará desarrollo para Barranquilla y para el país Además, destacaron a los barranquilleros como una fuerza de trabajo óptima y de las mejores de Colombia con excelentes habilidades El diario concluye que la ciudad está destinada a ser el símbolo del desarrollo en Colombia por excelencia Seguimos con las noticias Tene Caribe, lo mejor de ti